Por Sevilla, por ustedes. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mi soledad y yo te besaré como nadie en este mundo te besó. Oh, 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 oh. Ya no te entretengo más, sé que te estás esperando. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mi soledad y yo te besaré como nadie en este mundo 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 te ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!